Y aunque las vacaciones suelen ser sinónimo de descanso y diversión, algunos conductores no cumplen con la normativa de tránsito, generando consecuencias graves, como los accidentes viales. Y con el fin de reducir la cifra de percances en esta temporada, las autoridades han aumentado los controles vehiculares a nivel nacional. De hecho, en uno de estos controles fue sorprendido Don Giovanni, quien junto a su familia se dirigía a realizar turismo interno. Y aunque pensaba andar todo en regla, fue acreedor de una multa por no aportar los implementos de seguridad en su automotor. Así es, vamos a salir un rato. Le faltó al extintor. Ahorita la van a poner no sé cuánto. Pero sí es importante. Sí, claro, claro, claro. Es importante andar todo. El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, confirma que han desplegado más de 3.000 gestores de tráfico a nivel nacional. Llevamos un 25% más de infracciones de las que se habían impuesto el año pasado. Como menciono, esto es una señal de que se han incrementado los controles. El objetivo no es imponer esquelas, sino asegurar que haya un poco más de conductores que estén respetando la normativa. Actualmente presentamos una disminución en cuanto a las personas fallecidas en siniestros viales de un 56%. Eso es un número importante comparado con el mismo periodo de Semana Santa del año 2022. Algunos conductores avalan este tipo de controles, pues aseguran que funcionan para resguardar su seguridad vial. Bien, bien positivo realmente y ayuda a evitar muchos accidentes. Realmente para toda la población y para todos los que andamos fuera de casa en las calles. Pues para mí, que yo ando en el camino correcto de los documentos, pues yo siento que está bien, ¿verdad? Porque hay bastantes personas que por haber motivo no los andan. Uno quizás no tienen o ya están acostumbrados a andar indocumentados. Durante este periodo vacacional, las autoridades aseguran que realizarán más de 1.000 dispositivos vehiculares y más de 2.000 pruebas antidoping, con el fin de sacar de circulación a conductores peligrosos y prevenir accidentes. Kevin Lemus, TCS Noticias.